Ahora, a ir a la Junta Departamental de Montevideo, desde allí surgen novedades y desde allí nos informa Roberto Río Alfa. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Rosario. A ti, por supuesto, a la audiencia. Hay calma ahora en la Junta Departamental, pero a las 16 horas, un grupo grande de adió en el Sindicato de los Trabajadores de la Intendencia se arremaron hasta aquí hasta la Junta Departamental en la calle 25 de Mayo, con una protesta bastante particular, porque los que vinieron aquí a protestar es el sector cultura de la Intendencia, me refiero a los trabajadores de la Filarmónica, de la Sinfónica Municipal, los trabajadores de la Comedia Nacional, los trabajadores del Teatro Solís, de TV Ciudad, que es la televisión, el canal de la Intendencia, y vinieron a protestar aquí con una protesta bastante particular. Entonaron la comparsita aquí en las afueras de la Junta Departamental, luego entraron hacia la Junta, volvieron a hacer la misma performance con carteles y volviendo a entonar la comparsita con instrumentos y también cantada, hasta que llegó un momento que, bueno, la Junta que estaba en ese momento llevando adelante la sesión, interrumpió en esa sesión, se pidió un cuarto intermedio por parte de un edil oficialista para propiciar una reunión entre la cúpula de ADEOM y el encargado de la bancada oficialista de aquí, de la Junta. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, ese cuarto intermedio duró 30 minutos, luego los medios abordamos a los dirigentes de ADEOM, me refiero a la secretaria general Valeria Ripoll y a Eduardo Viñolo, que es el presidente de ADEOM, y, bueno, humo blanco para uno de esos sectores que estaban protestando, y me refiero a los trabajadores del Teatro Solís, que finalmente serán presupuestados a partir de mayo. Vamos a escuchar la reflexión al respecto que hacía la secretaria general Valeria Ripoll. Lo que hicieron fue poner en primer lugar al Teatro Solís, porque sería lo más sencillo, según lo que le dijo la administración municipal, pero que no habían cerrado la puerta. Entonces, bueno, ante esa respuesta nosotros lo que les pedimos fue que se genere la modificatoria desde la Junta Departamental, que habilite la posibilidad de discutir la presupuestación del resto de los sectores también. Obviamente que saludamos la presupuestación de los trabajadores del Teatro Solís, pero entendemos que es fundamental presupuestar al resto de... Por supuesto que la presupuestación tiene que ser antes de mayo, porque en mayo de 2020 son las elecciones municipales, municipales un año antes, entonces no puede ingresar nada al presupuesto. ¿Esto significa más presupuesto para la comuna capitalina? Escuchemos lo que dice Ripoll. Porque en realidad nosotros lo que estamos pidiendo no es salarial, es la estabilidad laboral que para nosotros es fundamental. Estamos hablando de que la comedia, la orquesta, tienen 70 años. O sea, ya han más que demostrado que son trabajos permanentes y que ya están institucionalizados en el país. Entonces, bueno, entendemos que es hora de reconocer a estos trabajadores que ingresan, trabajan 30 años y nunca son reconocidos como trabajadores permanentes, que sí lo son y que tienen estabilidad laboral que hasta el día de hoy no existe. Los deberes con los que se queda la Junta Departamental, sobre todo el oficialismo y por supuesto la Intendencia, es tratar de presupuestar al resto de los trabajadores de la cultura, de la Intendencia, de aquí hasta el segundo domingo de mayo para cumplir justamente un año antes de las elecciones. Estas son las novedades de aquí desde la Ciudad Vieja de Montevideo frente a la Junta Departamental. Adelante Rosario, tú en Estudios.